¿Qué pasaría si Goku viajara a Kimetsu no Yaiba? ¿Acaso dejaría en silla de ruedas a todos? ¿O se convertiría en demonio? Pues hay que averiguarlo. Primero, al traer un personaje con una escala de poder tan rota como la de Goku, seguro piensas que es imposible que salga lastimado. Sin embargo, debes recordar que en el canon de Dragon Ball Goku sufrió daños de ataques que podrían lastimar a una persona normal, ya sea inyecciones, cuando Krillin le lanza una roca o cuando Goku pelea contra Freezer en Latinoamérica. El caso es que no importa qué tan poderoso sea Goku, si no está preparado para recibir un ataque, puede ser lastimado como una persona normal, teniendo claro más resistencia al tratarse de un Saiyajin. Digo, recuerden, Wuhan seguía vivo con el cuello roto, pero ustedes me entienden. Aunque esto solo sería un pequeño nerfeo al tratarse de un personaje con el poder de destruir un planeta. Por eso, para que este anime no acabe en dos segundos, crearé tres escenarios en los que la llegada del Saiyajin rompería totalmente el canon. En el primero, Goku viaja a la era Sengoku, o sea, el pasado de Kimetsu no Yaiba. El segundo, Goku viaja al presente de la historia a la era Taisho. Y el último, Goku naciendo en el universo de Demon Slayer. ¿Qué pasará? Pues todo eso lo sabrás después de que te suscribas con campanita perro. Que sé que muchos de los que ven estos videos no están suscritos. Ya deja de negarme, suscríbete que te voy a traer más historias. Y agrégame a Whatsapp, que ahí les doy spoilers de los videos, miniaturas y te vas a enterar mucho antes de cualquier cosa que suba en el canal. Agregarme es muy fácil, el link te lo voy a dejar en la descripción. Goku viajando a la era Sengoku. Esta historia comenzaría con Goku bastante confundido y asustado, al observar personas gritando de dolor por mordidas de criaturas salvajes, las cuales se encargaría de detener con una sola mano, reclamando el por qué estaban haciendo daño. Palabras que serían respondidas por los demonios con varios mordiscos, los cuales Goku al estar desprevenido sentiría como el piquete de varias inyecciones. Ataques que enfurecido lo haría regresarles la mordida, misma que por su nivel de poder y fuerza, terminaría explotando a los demonios. Acto que haría asustar a los demás demonios del lugar, los cuales serían perseguidos por un Goku juguetón lanzando mordidas en busca de vengarse por la que había recibido. En fin, siento que luego de derrotar a los demonios y verlos desintegrarse con el sol, Goku al estar acostumbrado a pelear con criaturas extrañas, vería a esos demonios como aliens débiles sensibles a la luz. Tras esta demostración de poder, los sobrevivientes del pueblo celebrarían a Goku. Saiyajin que con una sonrisa les prometería eliminar a todos los demonios por la noche. Siendo así, como durante un tiempo, Goku se dedicaría a desintegrar de manera insana a varios demonios con bolas de ki. Energía que por su poder sería capaz de eso incluso más rápido que el sol. En fin, pienso que esto llamaría la atención de la cofradía de cazadores de demonios, quienes tras ofrecerle a Goku un banquete de comida, lograrían convencerlo de unirse a los cazadores de demonios. Lugar donde Yorichi Subicuni por su personalidad amigable se haría su amigo. Goku respetaría bastante a Yorichi como al maestro Roshi, ya que lo vería como un maestro en su propia técnica, la cual claro que intentaría replicar, creando una variante la cual pienso que podría ser la respiración del ki. Técnica que Goku compararía con el Kaioken sin las consecuencias de este, ya que cada vez que hacía una respiración sus habilidades físicas aumentaban. En fin, mientras esta amistad crecería, Michikatsu envidioso ya no solo de su hermano sino de Goku. Sería sorprendido por Musan Kibutsuji, quien como en el canon le ofrecería poder a cambio de convertirse en un demonio, naciendo de esta manera Kokushibo. Demonio que tras despedazar a varios cazadores provocaría la ira de la cofradía con Yorichi, cazador que sería expulsado solo por el hecho de ser el hermano de Kokushibo, acción que sería reclamada por Goku, quien sintiendo injusta esta acción le haría la promesa a Yorichi de evangelizar y traer de vuelta a su hermano. Siendo así, como volando a máxima velocidad por todo Japón, se encontraría con Kokushibo, cazador al que le reclamaría por sucumbir ante el rey demonio, al siempre haberlo considerado un gran guerrero orgulloso y honorable, viendo en él la misma imagen que vio con Majin Vegeta. Pero esto solo provocaría a Kokushibo, quien usando la respiración lunar intentaría cortar a Goku, Saiyajin que repelería ese ataque con facilidad, transformándose en ese instante en Super Saiyajin 1. Esto solo para mostrarle la gran diferencia de poderes que existía entre ambos, siendo aquí donde comenzaría una batalla brutal en la que Goku pelearía con tan solo un dedo, tal y como cuando conoció a Trunks, algo que desesperaría bastante a Kokushibo, demonio que juraría devorar más personas para alcanzar su poder, siendo aquí donde su ego sería destruido, ya que Goku le enseñaría la transformación del Super Saiyajin 2, un poder que haría temblar a todo el planeta, ocurriendo luego de esto la transformación del Super Saiyajin 3, misma que haría que Kokushibo soltara su katana. Luego de esto, Goku muy confiado y con una sonrisa, le mostraría la transformación del Super Saiyajin Blue, provocando de esta forma la rendición completa de Kokushibo, quien al sentirse completamente inútil y derrotado. Intentaría acabar con él mismo siendo detenido por Goku, quien como Vegeta le perdonaría todas las vidas que robó, convenciéndolo de disculparse con Yorichi y librarse del control de Musan, propuesta que sería aceptada por un deshonrado y avergonzado Kokushibo, demonio que Goku llevaría de nuevo con el nombre de Michikatsu a la cofradía, sitio en donde sería recibido por un abrazo de su hermano, el cual le prometería regresarlo a su forma humana, siendo así como con ayuda de Yorichi y las técnicas de meditación de Goku, Kokushibo lograría librarse del control del rey demonio, quien de paso sería doxiado de su ubicación por su ex primera luna superior. Pienso que con esta información y sabiendo el peligro que representaba Kokushibo, Yorichi se quedaría en la cofradía cuidando de su hermano, dando su propia vida como garantía en caso algo malo pasara, esto para darle chance a Goku de visitar a Musan Kibutsuji. Rey demonio que confiado lanzaría un ataque que Goku repelería con facilidad, apareciendo atrás de él, siendo Kamehameha las últimas palabras que Musan escucharía antes de ser desintegrado. Los demonios en el mundo desaparecerían, y Kokushibo a pesar de ser un demonio lograría sobrevivir al haberse librado del control de Musan, teniendo un destino bastante triste ya que tendría que cuidar de su hermano y de las futuras generaciones, por el resto de la eternidad. Llegando así al final de este escenario donde un portal se abriría al mundo de Dragon Ball, terminando todo con Goku despidiéndose de ambos hermanos con un abrazo, haciendo un chiste de que bueno que no se mataron como yo y mi hermano, y fin. Goku viajando al presente de Kimetsu no Yaiba. En este escenario todo comenzaría con Goku apareciendo en una montaña escuchando gritos de auxilio, los cuales lo llevarían hasta una familia masacrada por una criatura malvada, a la que Goku le gritaría no te lo perdonaré. Musan, muerto de risa y considerándolo un humano normal, mordería a Goku desprevenido, provocándole un gran dolor parecido al de las inyecciones, mismo que lo haría ponerse en guardia para aniquilar al que pensaría era un extraterrestre. En ese instante, los dientes clavados de Musan se desintegrarían por el poder del super saiyajin, así como cualquier rastro de esencia de Musan, evitando de esta forma perder la vida o transformarse en demonio. En ese instante, Goku lanzaría un golpe que rompería cada hueso y músculo del rey demonio, quien, sintiendo una sensación parecida a la de locación donde se encontró con Yorichi, imploraría de manera vergonzosa su vida, haciéndole recordar a Goku su batalla contra Freezer, distracción que le daría la oportunidad a Nakime de llevar al rey demonio al castillo infinito. En fin, pienso que Goku, sintiéndose triste por haber llegado tarde, enterraría a la familia masacrada tal y como lo hizo en Namek con Vegeta, siendo luego de esto donde sería sorprendido por Tanjiro, pequeño que preguntándole qué sucedía se enteraría de la masacre de su familia, algo que le produciría un gran dolor que Goku intentaría calmar prometiéndole encontrar las esferas del dragón para revivirlos. Palabras que inexplicablemente a Tanjiro le darían paz, ya que él sentiría con su olfato honestidad de aquel extraño sujeto, el cual de manera graciosa sería atacado por Nezuko, demonio que sería noqueado en ese instante por Goku, Saiyajin que luego sería interceptado por Giyu Tomioka, Pilar que sorprendido por lo que acababa de ver le diría que era necesario acabar con la vida de Nezuko, ya que era un demonio, algo a lo que Goku respondería de manera muy relajada arreglar con las esferas del dragón, irritando bastante a Tomioka, cazador que ignorándolo intentaría acabar con la vida de Nezuko, siendo en ese instante noqueado con un dedo del Saiyajin, quien de nuevo le prometería a Tanjiro devolverle a su familia, con la condición de que en el camino debía volverse más fuerte para proteger a su hermana, siendo así como Goku ganaría un nuevo alumno, en fin, llevándose a los hermanos camado a otra montaña. Iniciaría con Tanjiro el entrenamiento tortuga, mientras que a diario intentarían calmar a una a un salvaje Nezuko, demonio que poco a poco se volvería una criatura pacífica, que por su cuenta propia se pondría un bambú en la boca para no representar un peligro, cayendo en un sueño profundo de dos años luego de esto, en los que Goku y Tanjiro habrían entrenado día y noche en las artes marciales. ¿Pero qué tan poderoso podría llegar a ser Tanjiro? Pues al tratarse de un humano llevado al canon de Dragon Ball, podría llegar al nivel del maestro Roshi, Yamcha o incluso Krinning, esto debido a que sería entrenado por el mismísimo Goku, alguien que logró despertar el Super Saiyajin 2 de Gohan, por lo que pienso que para este punto de la historia el joven camado ya sería capaz de usar el ki y también volar, sin mencionar su enorme desarrollo en sus habilidades de artes marciales, las cuales ya estarían a la altura de un pilar. En fin, luego de celebrar el despertar de Nezuko, Tanjiro y Goku la llevarían volando en busca de algún demonio que los ayudara a regresarla a la normalidad, siendo en medio de un bosque donde le preguntarían al primer demonio llamado Rui, mismo que luego de intentar atacarlo sería desintegrado por una bola de energía de Tanjiro, siendo interrumpido en ese instante por Giyu Tomioka, pilar que reconociéndolos de hace dos años se pondría en guardia, intentando de nuevo atacar a Nezuko, siendo detenido una vez más por Goku quien demostraría la naturaleza pacífica de ella, algo que dejaría intrigado tanto a Giyu como Shinobu, pilares que los llevarían obligados a la cofradía, lugar donde Nezuko tras ser lastimada por Sanemi, sería defendida por Tanjiro, quien con un puñetazo de artes marciales dejaría inconsciente al pilar, esta acción dejaría sorprendido al patrón, quien tras nombrar los pilares los enviaría a la misión del tren infinito junto a Kyojiro Rengoku. Pero hagamos una pausa, se que quiere saber qué pasó con Zenitsu e Inosuke, pues siento que Inosuke habría perdido la vida en la mansión del demonio de los tambores, mientras que Zenitsu se habría retirado de los cazadores de demonios sin el impulso que Tanjiro le daba en el canon, por lo que en esta historia no se encontrarían con él. En fin, tras derrotar con mayor facilidad a Enmu, nuestros héroes se encontrarían con la tercera luna superior, misma a la que Goku le pediría a Rengoku dejar a Tanjiro enfrentar solo, esto claro como parte de su entrenamiento. Palabras que harían reír Akasa, quien de la nada sería abrumado por varios golpes poderosos de Tanjiro, cazador que con un nivel parecido al de Yamcha mantendría una batalla con la tercera luna superior, una que duraría hasta el amanecer, el cual terminaría desintegrándolo. Pienso que la derrota de la tercera luna superior llamaría muchísimo la atención del rey demonio, quien tras haber visto la batalla a través de los ojos de Akasa, transportaría a esos tres cazadores directo al castillo infinito, sitio donde Goku y Tanjiro protegerían a Rengoku del ataque de las lunas superiores, demonios que Nakime habría traído a la batalla. Musan, desesperado por los aretes de Tanjiro, ordenaría la destrucción de los cazadores, interrumpido por Goku, quien diciéndole señor demonio le pediría regresar a Nezuko a la normalidad, siendo aquí atacado por Kokushibo, demonio que temblaría al observar a Goku sostener su espada con un dedo, tras haberle lanzado uno de sus ataques más poderosos, siendo aquí donde con una sonrisa Rengoku le pediría a Goku ir tras Musan, palabras a las que Goku respondería rodeado por las lunas superiores. Tras mandar volando a todos los demonios, Goku se teletransportaría, y usando un Kamehameha desintegraría al rey demonio, provocando de esta manera la destrucción de todos los demonios a excepción de Nezuko, quien seguiría con vida al haberse librado del control de Musan, llegando de esta forma al final de esta historia. Un portal se abriría y Goku se llevaría a Tanjiro y Nezuko al mundo de Dragon Ball, lugar donde tras juntar las esferas del dragón le pediría a Shenlong revivir a su familia, devolviéndolo luego de eso a su universo, uno donde no vivirían atormentados por demonios. Sí, lo sé, muy cliché, pero estamos hablando de Dragon Ball, un universo donde reviven a Krillin por deporte, y si te preguntas cómo Shenlong sería capaz de revivir a personas de otro universo, pues pienso que al tratarse de un universo con menor escala de poder, las habilidades de Shenlong estarían por encima de este, haciéndolo capaz de hacer lo que él quisiera. Sin mencionar que no sería la primera vez que universos se mezclan con Dragon Ball, por lo que esto sería un deseo que Goku les habría podido regalar a los Kamado. Fin. Goku nace en el universo de Kimetsu no Yaiba. Tras ser enviado en una nave a la tierra, Goku aterriza en la cofradía de cazadores de demonios, lugar en donde al ser cuidado y jamás caerse de cabeza, se desarrollaría con su naturaleza Saiyajin, misma que al ir aumentando su edad lo convertiría en una criatura destructiva, la cual sería exiliada tras convertirse en un mono gigante que acabó con la vida de varios cazadores, siendo estas características que llamarían la atención de Musan Kibutsuji. Rey demonio que tras encontrar a este pequeño y atacarlo por sorpresa, lo convertiría en demonio. Mismo que al tener la naturaleza Saiyajin mostraría un enorme power up, que lo haría rivalizar automáticamente con las primeras superiores, poder que con el tiempo sería un problema para Musan. En fin, a diferencia de los demonios normales, Goku seguiría creciendo a pesar de su naturaleza demoníaca. Esto no solo por soportar transformaciones como el Osaru, sino también por su naturaleza Saiyajin y su resistencia mucho más poderosa a la de un humano normal. Al llegar a la madurez, el poder de Goku habría crecido al punto de convertirse en la primera luna superior, misma que cada vez que salía la luna llena y se convertía en un mono gigante. Se volvía por momentos más poderoso que el mismo Musan Kibutsuji. Pienso que Goku al tratarse de un Saiyajin tendría tanta hambre como vimos en Dragon Ball, por lo que devoraría más humanos que Douma y sería conocido con el nombre de devorador de pilares, ya que su genética Saiyajin lo haría buscar combates con sujetos fuertes, por lo que todo el tiempo estaría en busca de cazadores para disfrutar aún más su comida. Así pasaría el tiempo y veríamos una versión adulta de Goku, el cual gracias a su naturaleza demoníaca habría alcanzado el nivel de Radix, hermano que por cierto habría aniquilado tras su llegada al poseer la regeneración de un demonio, siendo para este punto el demonio más poderoso de este anime, el cual con su fuerza de voluntad y espíritu de batalla sería capaz de librarse del control de Musan Kibutsuji, demonio al que un Goku desatado con su naturaleza salvaje de Saiyajin a flor de piel, eliminaría junto a las demás superiores con facilidad, convirtiéndose de esta forma en el único demonio sobre la tierra, el cual pienso que al tratarse de un Saiyajin con cualidades mucho más resistentes a las de un humano normal, sería capaz de vencer su debilidad al sol, volviéndose una criatura inmortal que devoraría cientos y cientos de personas en busca de calmar su hambre. Básicamente Goku sería el apocalipsis de Kimetsu no Yaiba, ya que no solo devoraría humano, sino que transformado en Osaru, se encargaría de destruir civilizaciones del planeta. Y eso sería todo, pues asumiendo que se mezclaría también el canon de Dragon Ball. Básicamente Goku se podría volver más poderoso, ya que si ponemos a Vegeta y Nappa, cada vez que sería derrotado, Goku se curaría regresando con más poder, gracias a los power-ups que tienen los Saiyajin después de recibir daño, por lo que eventualmente los terminaría superando al regenerarse con gran velocidad. Sin mencionar una batalla con Freezer, solo imagínate a un Goku demonio transformado en Super Saiyajin. En fin, en este universo básicamente Goku destruye toda la Tierra. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, demuéstramelo con un buen like. También no olvides seguirme en Instagram, que siempre leo sus mensajes, y agregarme a Whatsapp. Los links se los voy a dejar en la descripción. También ponga en comentarios el qué pasaría así que quieres que haga en el próximo video. Y pásate por el canal si quieres ver más videos de qué pasaría así porque está repleto de eso. Nos vemos en la próxima, los amo 3 millones. Bye.